Ok, comenzamos entonces a transmitir. Muy buenas noches a todos amigos. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida a su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la zona triestatal aquí en Nueva Jersey y para todo el mundo. Y tenemos un programa muy especial con un tema muy interesante que habla acerca de lo que es la evolución emocional. Como ustedes se podrán dar cuenta, hemos venido transmitiendo en estos últimos días temas muy esenciales para nuestra comunidad en este gran momento histórico en el cual estamos viviendo. Y tenemos la grata sorpresa de tener invitadas especiales que nos honran con su presencia desde diferentes partes de Estados Unidos. Primeramente quiero presentar a nuestra autora y escritora. Ella es conferencista también, tiene dos años con nosotros trabajando en las plataformas y está transmitiendo en vivo desde Nueva York. Dana Morales, buenas noches. Dana, bienvenida. Hola Alejandro, muy buenas noches. Lenny, buenas noches a todo el público que nos está sintonizando desde la comodidad de su casita. Hola, pues buenas noches, bienvenidos y estamos aquí para aportar algo nuevo para todos nosotros. Perfecto, Dana, pues gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, sabemos que van a entrar dos invitados más desde Los Ángeles, California y también desde Denver, Colorado. Pero antes de seguir con ellos tenemos a otra invitada especial que nos va a acompañar en este programa hablando del tema de lo que es la evolución emocional a nivel psicológico. Ella es autora, escritora, conferencista y también psicóloga. También es nuestra editora máster en la editorial y también, como ustedes se pueden dar cuenta, en el fondo tengo la revista Reingeniería Mental en una nueva edición que sacamos y pues nuestra modelo es ella. La doctora Lenny Zeta Pito Bonilla. Buenas noches, bienvenida Lenny. Muy buenas noches Alejandro. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada y feliz de tener la oportunidad de volver a compartir con este que siento mi equipo. Noches grandes, un saludo energético para todas las personas que nos escuchan, que nos siguen y a quienes vamos a llegar no solamente esta noche, sino a raíz de que vamos a estar en todas las redes, pues siempre los van a poder ver en diferido. Gracias de todo corazón. Gracias a ustedes en las redes sociales, por favor. Es explicar brevemente de lo que es la mente y me gustaría pedirle de favor, por adelantado a nuestra psicóloga Lenny Zeta Pito Bonilla, que ella nos explique qué es la mente y cómo funciona, cómo es que funciona la mente y cómo podemos aprovecharla al máximo. La mente, tema apasionante, fundamental en la vida de todos los seres humanos. Para la mayoría, para la mayoría, para la mayoría, para algunos difícil de comprender, pero finalmente no es tan complicado. Si nos ponemos en la vibración y en la vibración y en la vibración de comprenderla, de tomarla en nuestras manos, de asumir la responsabilidad de nuestro cerebro, de conectar con ese maravilloso, potente cerebro y también con ese amoroso corazón. Porque la mente es el conjunto de dos órganos fundamentales sin los cuales la vida no existe. Que es, en primer lugar, sin el corazón, sin él no podemos estar ni un solo momento en este planeta. De hecho, en el momento en que él se para, se para la vida. Y el potente cerebro, en nuestro cerebro está la, ubicada, para ponerlo en algún lugar de nuestro organismo, la psique, el aparato psíquico, como decía Alejandro. Y dentro de la psique, y esa estructura y funcionamiento que a veces creemos que, pero ¿dónde está? Porque no lo podemos palpar como otros órganos del cuerpo, es que está la mente. Y la mente, además, tiene la riqueza de los pensamientos, de las emociones y de los sentimientos. Y eso, en conjunto, tiene todo que ver con nuestra esencia como seres humanos, en paralelo a la parte espiritual, que no podemos dejar a un lado. Entonces, la mente es lo que nos moviliza, es el motor, es el equipo, que nos permite ser seres humanos precisamente. Ser seres humanos sin olvidar que somos, ante todo, seres espirituales. Pero es como en un automóvil el motor que nos colocaron para que nosotros pudiéramos transitar por esta humanidad. Y esa mente va desde la parte perceptiva, que es la puerta giratoria entre lo que somos interiormente y lo que recibimos del exterior, hasta la conexión, vuelvo y repito, con la parte espiritual. Y entonces, ahora, a lo largo del programa, vamos a ver qué estructuras y qué funciones hay en todo ese proceso mental, Alejandro. Muy amplio y a la vez algo, digámoslo así, casi inimaginable, porque es tan poderosa. Y antes de comenzar, de hecho, este programa, agradezco la breve explicación que nos acaba de hacer. Estaba escuchando al doctor Joseph Morphe, que yo sé que usted lo conoce muy bien, ha escuchado de lo que es el poder de la mente subconsciente. Y él nos habla acerca de la complejidad de la mente, de cómo está funcionando, cómo han venido con los años descubriendo, digamos, cómo se relaciona la mente consciente con la mente subconsciente. Y sobre todo, en el libro del doctor John Sarno, que se llama Curar el cuerpo, eliminar el dolor, él nos explica, Lenny, que la mente consciente es la parte externa, en la cual se relaciona lo que es la lógica, la parte intelectual, controladora, madura, la que se preocupa por los demás, la que busca la perfección, la culpable, la valiente, etc. Y también nos dice que la parte subconsciente es la interna y la que se relaciona a lo que es lo irracional, lo emocional, lo infantil, la ira, la que es miedosa, la salvaje y la moral. Eso nos dice el doctor John Sarno. Ahora, me gustaría aprovechar, ya que tenemos a nuestra entrenadora de vida, que se acaba de conectar desde Denver, Colorado, Erika Gabriela Rivera. Gaby, buenas noches, bienvenida. ¿Os escuchas? No te escuchamos, Gaby, no te escuchamos. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Saludándolos desde acá, desde Denver, Colorado. ¿Sí me escuchan? ¿Ahora? Claro que sí, Gaby, bienvenida. Y estamos mejor, mejor y mejor, también contando con tu presencia y con la presencia de nuestra psicóloga y también de Dana Morales, que ya está conectada. Así que les damos la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes. Y el programa lo hemos iniciado por adelantado porque queríamos subirnos a esta plataforma y compartir este tema. Y nuestra psicóloga nos está ampliando el tema de lo que es la mente. Entonces, ahora que ella nos explicó lo que es la mente, Lenny, si la mente se divide en dos partes, la mente consciente y la mente subconsciente, ¿cuál es la parte que nosotros utilizamos más, los seres humanos? La parte que estamos utilizando más es la consciente. Pero dentro de la consciente hay algo muy importante también con los avances de la neurociencia y de la psicología humanista especialmente, es que hay una inconsciencia. Y eso es muy interesante, o sea, pretendemos ser conscientes, estamos conscientes y sin embargo dentro de la conciencia hay inconsciencia. Todos los procesos mentales se hacen a ese nivel, pero ¿qué sucede? Que se van guardando en un archivo poderosísimo. Si las computadoras tienen semejantes niveles de archivo que tenemos ahora con tal grado de capacidad, si nuestro celular tiene tanta capacidad y además le podemos comprar e incorporar más, imagínense la capacidad de este aparatito. Es ilimitada y no la estamos utilizando, ya sabemos, sino en un mínimo porcentaje, del 10 al 15 por ciento en todo el proceso de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que vamos evolucionando, creciendo y desarrollándonos, desde el momento mismo en que se juntó el espermatozoide de nuestro padre con el óvulo de nuestra madre, empezó nuestro proceso de crecimiento, desarrollo y evolución humana. Y a partir de ese momento, ya están las emociones fluyendo. ¿Y qué sucede? Que eso está guardándose en ese archivo que es precisamente la mente subconsciente. Así que lo que tenemos acumulado, algunos de ustedes son muy jovencitos todavía, ¿no? Como Dana, Alejandro y otros vamos creciendo un poquito más. Están por ahí en el cuarto piso y otros estamos en el quinto piso. Y imagínense toda la información que esa mente subconsciente tiene en todos estos años de vida. Pero además, tiene acumulada la mente de nuestros ancestros, la historia de vida, nuestro árbol genealógico, nuestra esencia ancestral, individual, familiar. Pero además, como si eso fuera poco, guarda también la historia de la humanidad, del desarrollo mismo del ser humano. Así que en nosotros hay un cúmulo de información que si aprendemos poco a poco a irla sacando, vamos a tener un potencial inmenso e ilimitado para desarrollarnos, proyectarnos y realmente cumplir un propósito de vida en este planeta muy poderoso. Entonces, vibramos en general en la consciente, pero la subconsciente está todo el día enviándonos información y depende de nosotros con qué nivel de conciencia, que es otra cosa, podemos evaluar, asimilar, evaluar y tener en cuenta esa información para nuestro desarrollo cotidiano. Muy bien, Lenny. Bueno, pues ya que usted nos acaba de hacer un preámbulo, ya estamos entrando en tema y vamos adelantados unos minutitos, lo cual es muy positivo. Agradecemos todas las aportaciones que está haciendo y veo que los tres componentes de la mente humana, de acuerdo a Sigmund Freud, son las siguientes. El primero es el IT, que es la parte infantil, egoísta y primitiva. El segundo es el ego, que es el capitán de la mente, el gerente general, el encargado de tomar las decisiones. Y el tercero es el superego, el elemento moral, responsable y ético. ¿Correcto? Aquí nos dice también que el ego y el superego operan tanto en las áreas conscientes de la mente como en las inconscientes. En otras palabras, somos conscientes de una buena parte, pero no de la totalidad de las actividades asociadas a estos elementos. El IT, que es nuestra parte infantil, egoísta y primitiva, opera enteramente en el inconsciente y no tenemos ninguna conciencia de él. Entonces nos explica qué es el ego. El ego viene desde el latín, que significa dentro de uno mismo, el yo interior, el yo interno. Y sabemos que el ego tiene que ver con lo que son los impulsos psíquicos de la mente. Cuando nosotros desarrollamos la conciencia, que usted habló acerca de un campo de conciencia, que muchas veces nosotros estamos inconscientes, la conciencia en sí es cuando nuestro ego toma conciencia de todos sus impulsos psíquicos. Y por eso hay diferentes niveles de conciencia. En la teoría del psicoanálisis de Freud, parte parcialmente consciente de la personalidad humana, que controla la motilidad y media entre los instintos del ello, las ideas del superego y la realidad del mundo exterior. Entonces el ego es la tendencia de la afirmación del hombre, que es la energía mental que ayuda a proyectarse al individuo y sus deseos. Y según la etimología, el ego dice, voz de origen latino significa yo, recalcando. Esta no es una palabra castellana y es un elemento radical que viene del latín y es usado en palabras compuestas como egoísmo y también alter ego. Nuestra mente, nos dice el doctor Napoleon Hill, que tiene 10 estímulos, Lenny. Eso está en el libro de Piense y hágase rico que hemos compartido ya, que fue un libro publicado ya hace más de medio siglo, que nos habla acerca de los estímulos de la mente, como lo es el deseo de expresión sexual, el amor, lo que es la amistad, la música, el sufrimiento mutuo, la autosugestión, el miedo, entre otros estimulantes más. Y solo para recalcar y ya entrar en el tema, nos dice también el doctor John Sarno en su libro de la mente dividida en dos, que existen las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Precisamente son las que nos inventan los seres humanos. Bueno, hoy sabemos por todos los avances de la ciencia que la mayoría de lo que llamamos enfermedades son creadas por cada uno del enfermo, por cada enfermo. Algunos dicen no existen las enfermedades, existen los enfermos. Es decir, que las enfermedades tienen un origen, la gran mayoría, un origen y una raíz emocional. Y por lo tanto, nosotros las atraemos porque estamos vibrando en ciertos niveles de emocionales y de energía bajo que hace que como que se den las condiciones porque precisamente se afecta el sistema inmunológico y el sistema nervioso central. Y nuestras glándulas están segregando todos los días unas sustancias. Y muchas veces con estas emociones de baja vibración, ya lo sabemos, ya lo entendemos con más facilidad una gran parte de la población, pues lo que hacemos es que estas sustancias contribuyen para que nos enfermamos y somatizamos. Quiere decir que nuestro cuerpo expresa a través de un dolor de cabeza, de un dolor de estómago, de un dolor de muela, de un virus, de una bacteria que nos agarró porque estábamos mal parados, digo yo. Y a mí también me ha agarrado. Pero mal parados es que sin saber de dónde ni cómo, nuestro sistema en un momento está tan bajo emocional y fisiológicamente que la más mínima cosa entra y tiene la posibilidad de quedarse en ese espacio de nuestro organismo. Y se convierte entonces en una enfermedad. Y eso es la somatización emocional que es la expresión a través del cuerpo de emociones y pensamientos de baja vibración. Es como para, de una manera muy sencilla, Alejandro, de equipo. Muy bien, Lenín. Pues muchísimas gracias. Ahora vamos a preguntarle a nuestra entrenadora de vida desde Denver, Erika Gabriela Rivera, que ella nos explique cómo ellos como entrenadores de vida relacionan la mente y obviamente sus dos niveles, cómo ellos lo trabajan. Erika Gabriela Rivera, por favor, nos puedes explicar cómo ustedes como coaches o entrenadores de vida, ustedes utilizan el maravilloso poder de la mente subconsciente y la mente consciente para ayudar a las personas a desarrollarse. Erika, por favor, adelante. Bueno, al parecer Erika no está disponible en el momento, pero bueno, vamos a pasar entonces con Dana Morales. Sabemos que ella ha venido trabajando mucho lo que es su parte consciente y subconsciente y ha leído algunos libros que yo sé que nos va a hablar al respecto. Adelante, Dana, bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos. Claro que sí. Pues sí, he venido trabajando lo que estaba hablando nuestra psicóloga Leni. En este caso tiene que ver mucho las enfermedades psicosomáticas con mi mente y más que nada con la subconsciente, porque esa es la parte en la que a veces no estamos familiarizados y que siempre nos ponemos lo que son las emociones negativas o que decimos, oh, me voy a enfermar, estoy enferma, estoy enferma. Y quizás no lo estamos, pero al repetirlo, nuestro subconsciente cristaliza esta parte e influye a lo que es nuestra salud y nos quedamos enfermas o enfermos. A eso también le he experimentado lo que es los pensamientos negativos de cómo he ido cambiando en la parte subconsciente de que, como en un programa anterior lo decíamos, que teníamos que cambiar esos pensamientos negativos por los positivos. Ha sido un proceso que me ha tocado trabajar arduamente, pero me ha funcionado. Me ha funcionado al punto de que todas esas enfermedades psicosomáticas se me han ido, todos esos pensamientos negativos que hasta cierto punto me bloqueaban avanzar con mis metas, han cambiado. Y esa es la parte que me plaza presentar. En uno de tus libros, Alejandro, que he trabajado mucho en ellos, porque me ha ayudado a definir la mente consciente y la subconsciente. En esto fue que yo me di cuenta que tengo que trabajar en mi subconsciente, no es tanto en la consciente, porque la consciente es la que analiza, es la que tiene la teoría, pero la subconsciente siempre adapta a todo lo negativo e inconscientemente, porque viene la palabra o la frase, inconscientemente no sabía qué estaba haciendo, inconscientemente estoy haciendo algo porque no está analizando. Esa es la parte que yo he trabajado y sigo trabajando, y es algo muy bonito. Muchas gracias, Dana. Bueno, entonces ahora nos remontamos, solamente para tener una idea más amplia. Justamente la medicina psicosomática nos habla acerca de eso, que son, en este caso, enfermedades como la hipocondria, que sabemos que son las enfermedades imaginarias creadas por el hombre. Todo tiene que ver con el poder de nuestra mente, cómo nosotros la aprovechamos o no la aprovechamos al mismo tiempo, pero que nos ayuda a ser mejores de lo que somos, y en algunos casos todo lo contrario. Entonces, el doctor Turman Flynn, en sus libros, él nos habla acerca de esto, de la mente, cómo funciona y cómo podemos aprovecharla al máximo, y me gustaría compartirles aquí algo brevemente. Él fue, bueno, el doctor Turman Flynn fue el fundador del Instituto de Terapia de San Antonio, Texas. Diseñó en el año 1934 un diagrama para facilitar a sus estudiantes una referencia gráfica de la personalidad y la mente del ser humano, y es esta imagen que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Esa es la imagen que el doctor Turman Flynn nos puso, ya que sabemos que la mente es abstracta, no se puede ver, no se puede sentir, pero como es energía, todos formamos parte, como lo dije en el programa anterior, de una mente cósmica universal, y obviamente cada uno de nosotros tiene una mente. Así que ahora sí, vamos a pedirle de favor a nuestra entrenadora de vida, Erika Gabriela Rivera, que nos asocie como ellos, como entrenadores de vida, trabajan la parte consciente y subconsciente con las personas que les ayudan a desarrollarse. Adelante, Erika. Claro que sí, Alex. Bueno, pues una de las cosas que me gusta recalcar y mencionar es el reconocer en donde estoy parado en el momento. Cuando una persona viene y requiere del apoyo de un coach, normalmente o la mayoría de las veces ya viene con la mentalidad de a dónde va. Siempre por una meta, por un objetivo. Entonces, el reconocer en donde estoy parado es lo que nos ayuda a tener esa evolución y a estar conscientes de lo que se está queriendo para un futuro. Y también estar conscientes en dónde está parada la persona en este momento y poder trabajar con cada una de las metas que la persona quiere trabajar. Y regularmente las personas que vienen ya vienen con un objetivo. En algún momento durante lo que viene siendo la transición pudiera cambiar el objetivo, pero de esas veces viene lo que está en el subconsciente. En realidad, ¿por qué quiero las cosas o para qué quiero las cosas? Si es en realidad lo que yo quiero o hay algo que está moviendo a querer algo que en realidad no es lo que quiero. Por ejemplo, hay una persona que quiere ser delgada. Y tal vez su intención es llegar a cierto peso, quiere bajar de peso, esa persona tiene un problema de obesidad, pero en realidad esa persona trae algo que está arrastrando desde su niñez. No es tanto lo que ella quiere, sino lo que está siendo influenciado por lo que vivió en familia y sus creencias. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que tan influenciable viene siendo el subconsciente, ¿no? De cierta manera, porque ya viene algo que está adentro sembrado, que ya alguien te lo puso ahí, lo hiciste, lo creíste, si lo tuviste como una creencia. Entonces, esa persona quiere el ejemplo de perder el peso, pero en realidad no es lo que ella quiere. Y ahí es en donde viene la responsabilidad y la evolución y la conciencia de que la persona en ese momento sí es en realidad lo que ella quiere. Entonces, entramos en una conciencia abierta y trabajamos con la persona y el objetivo que ella quiere. Y es así como tenemos esa transformación, esa evolución emocional y mental que es con lo que nosotros trabajamos siempre. Primero que nada, viendo en dónde estoy parado, a dónde quiero ir y si es en realidad lo que yo quiero. Muy bien, Gaby. Pues muy interesante lo que acabas de compartir. Entonces, bueno, ya que tenemos a nuestra psicóloga, pues sabemos que el trabajo de ella es estudiar la psique. Y es algo muy profundo, obviamente, pero Lenny, ¿qué nace de la psique? ¿Qué es lo que viene? Porque antes de hablar de la evolución emocional, hay que hablar de los pensamientos. ¿Cómo se desarrolla un pensamiento en nuestra mente, Lenny? ¿Qué son los pensamientos? Mira, es que van paralelos, van de la manito, van juntos. Y a veces creemos que, por ejemplo, en esta etapa infantil que tú mencionabas, de Freud, que por supuesto, a lo largo de la historia del desarrollo de la psicología, todos los modelos han estudiado, y todas las teorías, la parte infantil, porque ahí está la raíz de nuestra existencia y sobre todo los primeros siete años de vida. Creemos, de pronto, que los niños no piensan, se habla de, somos racionales y empezamos a tener razón a partir de los siete años. Eso no es tan así. En realidad, desde el bebé ya está generando pensamiento. Y esos son precisamente los que se van quedando ahí en el subconsciente. Ahora, ¿qué sucede? La psique, que es el alma de las personas, que es en esencia amor, porque somos creados de la energía poderosa del amor, del creador. Así que tenemos, lo que tú decías, esa mente universal está conectada con la mente de Dios, cualquiera que sea la idea que tengamos. Y desde el primer momento de la existencia de este planeta, seguramente hay una, empezó una evolución emocional y, por lo tanto, de pensamiento. Y no solamente del ser humano, que ya sabemos que apareció mucho después de que el planeta existiera. Como tal, nosotros, pues, los seres humanos como los conocemos ahora. Esa mente y esa alma de las cosas, de la Tierra, del planeta mismo. Hoy, creo que todos, sin importar el nivel de evolución en el que estamos, estamos entendiendo, por la situación mundial que estamos pasando, que el planeta tiene alma, tiene inteligencia, tiene células, nos habló duro y nos está enviando un mensaje muy grande y se está restaurando, regenerando el solito. Entonces, nuestra psique es así, de poderosa. Es decir, que tengamos en cuenta que cuando hablamos de evolución emocional, estamos hablando de ambas cosas, emociones y pensamientos, y todo eso en conjunto forma los sentimientos. Y hablamos de la evolución, desde la historia de este planeta, cómo se fue dando, ese es un tipo de evolución, hasta que fueron apareciendo los primeros animales, y de ahí los reptiles, y de ahí los mamíferos, hasta que apareció el ser humano. Esa es una evolución que nosotros, de alguna manera, tenemos en nuestra huella interna, en nuestra huella digital, psíquica. Y por lo tanto, es en esta época, en este siglo, que se empieza a abrir eso y a entender eso mejor. Pero lo otro es la evolución individual. Es decir, desde mi concepción hasta mi muerte, yo voy evolucionando emocionalmente. Las emociones no son voluntarias, aparecen, son bioquímicas, son fisiológicas y tienen todo que ver con la neurología, con neuronales. Los pensamientos, por el contrario, aunque aparecen, pareciera que involuntariamente, en realidad no lo son tan involuntarios como las emociones, sino que son fruto, de lo que por ahí comentaba también Gaby, son fruto de todo lo que hay acumulado en nuestro subconsciente o inconsciente, de nuestros sueños, de todas aquellas cosas que hemos reprimido, que hemos guardado, que de alguna manera no nos han gustado, que hemos rechazado, que han sido parte de nuestra existencia, las positivas y las negativas. Porque qué tal si nosotros manejáramos conscientemente tanta información. Ahí sí que estaríamos del todo locos. No podemos. Tenemos que, lo consciente es hermoso porque difierve lo que necesita aquí y ahora, en el presente. Yo solo puedo ser consciente aquí y ahora. No ayer, no mañana. En cambio el subconsciente, el inconsciente, está guardando la información ahí por siempre. No importa. Entonces lo que sucede es que los pensamientos, esos 65,000, 75,000 pensamientos por día, no sé, pero ¿cómo? ¿Y de dónde vienen? ¿Y a qué horas? Bueno, ¿qué tal si ahora que tenemos como, de pronto por ahí un tiempo extra, nos ponemos a contar? Los reto. ¿Cuántos pensamientos alcanzamos a contar conscientemente en un día? Bueno, los pensamientos surgen y la diferencia con la emoción es que yo, que los pensamientos son individuales, las emociones son las mismas. El miedo es exactamente el mismo, el mismo miedo o el de Alejandro o el de cualquiera de ustedes. El miedo es uno. ¿Cómo yo lo manejo? Es otra cosa. Los pensamientos, si no, mi pensamiento nunca es igual al de Alejandro. Así estemos hablando muy parecido, así estemos frente a la misma situación, así estemos íntimamente ligados en ese pensamiento. pero es único el mío. Entonces, ahí está la gran diferencia entre pensamiento y emoción y lo que hace la inteligencia emocional, precisamente, es enseñarnos herramientas para que nosotros podamos aprender a manejar ese consciente, ese subconsciente, inconsciente y toda esta parte emocional, emocional, emociones, 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 sentimientos y otro punto que les agrego que es estados de ánimo, que es diferente a lo anterior, estados de ánimo con los cuales, digamos que trabajamos todos los días los psicólogos, especialmente los psicólogos clínicos y en psicoterapias o en terapias psicológicas. Muy bien, Dani, pues me parece muy amplia la explicación que nos acaba de dar. Entonces, ya hablamos qué es la mente, cómo está constituida, cómo funciona y qué se está creando a través de la misma. En este caso, nos acaba de reafirmar nuestra psicóloga, los pensamientos, las emociones, los deseos, los estados de ánimo y entonces viene todo lo que sale a colación de eso. Sabemos que son más de 70 mil pensamientos que procesamos diariamente en las últimas estadísticas que tenemos, que nos han dado y también tenemos un dato aquí bien importante. Dice que la velocidad de la luz es de 300 mil kilómetros por segundo y la velocidad del pensamiento 750 mil kilómetros por segundo. Es decir, sobrepasa la velocidad de la luz un pensamiento. Por eso podemos teletransportándonos mentalmente a diferentes sitios o diferentes partes del universo con nuestra mente creativa y llegar a esos sitios solamente con pensarlo. Bueno, ahora que ya tenemos un concepto más amplio, antes de presentar al creador y fundador de evolución emocional, el señor Armando Bernal, que ya sabemos que se está conectando en este momento, me gustaría que la señorita Dana Morales nos haga la aportación, ya que ella ha estudiado mucho este libro de lo que es el poder de la mente subconsciente del doctor Joseph Murphy que le ha recomendado ya desde hace más de un año, el de Piense y hágase rico, la actitud mental positiva. Dana, ¿cómo te han ayudado esos libros, además de lo que nos acabaste de decir al principio personalmente, y cómo le han ayudado a las personas que tú estás ayudando? Bueno, me ha ayudado de una forma magnífica, porque como siempre lo he comentado, no es cuánto tú lees o qué grandes pensadores y escritores y psicólogos tú lees, es cuánto tú pones en práctica. Por ejemplo, me ha ayudado a cambiar, como lo dije en un principio, esas enfermedades psicosomáticas han desaparecido, me ha ayudado en cuestión de mi persona viendo esa transformación, porque como mi psicóloga Leni estábamos, tenemos ese miedo y el miedo no es malo, es bueno dependiendo cómo maneja ese miedo. Entonces, le vamos a pedir ahí por favor a la persona que tiene abierto el micrófono, por favor, que lo ponga en silencio para que Dana Morales continúe, continúa Dana, por favor. Entonces, esto me ha ayudado a cambiar mi forma de pensar, a lograr mis metas, porque anteriormente yo tenía metas, pero tenía ese miedo conmigo, no aceptaba a mi persona, ahora lo que yo estoy haciendo realmente me gusta, pero anteriormente no podía hacerlo, no podía hacerlo porque tenía esos pensamientos negativos y en la forma en que ha ayudado a todas las personas que me rodean con contarles mi experiencia, con ellas ver mi transformación les ha ayudado y de una u otra manera yo les comparto todos los pensamientos positivos, la forma en que yo he ido cambiando un día a la vez, lo cual es magnífico y lo pongo en práctica y ellas lo ponen en práctica, pues hemos cambiado en general todos y esto hablo desde el seno familiar, desde los hijos, para las personas que no saben que tengo dos hijos, tengo dos hermosos hijos, el yo cambiar, cambiaron ellos y seguimos en la lucha constante del cambio porque como ya tú lo dijiste, estos pensamientos negativos están a la orden del día y a la orden del día tenemos que cambiarlo por los positivos, así que pues esa es la forma que me ha ayudado. Muy bien, Dana, gracias, pues tú aplicas la ley de la sustitución que nos habla Ralph Waldo Emerson, que hay que sustituir un pensamiento negativo por un positivo y nos dice que del 80 al 90% de los pensamientos que tenemos al día son sobre uno mismo y el 97% de nuestras acciones son automáticas, estimuladas por pensamientos negativos. Ahora vamos a preguntarle antes de entrar ya tenemos listo aquí al señor Armando Bernal, vamos a darle la bienvenida, pasamos con Gaby y volvemos con él para que nos explique acerca de lo que es la evolución emocional, que ese es el tema que él domina, que nos va a compartir más a profundidad. En este momento vamos a darle la bienvenida al fundador, creador y empresario desde Los Ángeles, California y autor del libro Evolución Emocional, el señor Armando Bernal. Buenas noches, señor Armando, bienvenido una vez más. Muy, muy, muy buenas noches, muy buenas noches, si se escucha. Claro que sí, adelante. Extraordinario, extraordinario, pues bueno, gracias, gracias. Yo ahora sí que como niño con juguete nuevo aquí acomodando la cámara y ya no podía hacerla funcionar, pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos, les agradezco por estar aquí y pues bueno, nada, escuchar y saber pues que hoy estamos trabajando de algo que me apasiona, de algo como es la evolución emocional. Me preguntaba que qué es evolución emocional, bueno, yo tengo una definición que es identificar, entender y comprender que cada pensamiento, sentimiento y sensación influyen químicamente y energéticamente en el ser humano. Esa es la definición para mí de evolución emocional, es entender, comprender y identificar, porque muchas veces nos quedamos entendiendo y comprendiendo, pero en nuestro ser, yo Armando Bernal no identifico el poder que tiene una sensación, un sentimiento como lo pongo yo o todo lo que influye en un pensamiento químicamente y energéticamente en mi cuerpo. Ahora que ya lo analizo, ahora que ya veo esta situación como la que bendito Dios gracias al universo nos permitió estar, bueno, ahora ya como que lo veo de otro punto de vista y bueno, me pongo a verlo desde otro ángulo. Pero bueno, gracias, gracias, Dios los bendice y bueno, les dejo el micrófono por ahí a señora Coach Gabriela. Sí, gracias Armando, pues gracias por esa precisa explicación y vamos a preguntarle a nuestra Coach de Vida, Erika Gabriela Rivera, que nos explique cómo era su pasado, porque sabemos que hace dos años o hace más de dos años ella preconcebía la vida de una manera diferente antes de entrar en este mundo de lo que es el coaching. cómo te ha ayudado lo que es el poder de tu mente subconsciente a transformar tu vida, Gabriela. Además de que estás tomando y porque te sigues preparando y has leído libros y has asistido eventos, cómo le ayuda a uno el cambiar, digamos, esa fijación de pensamiento que uno tiene hacia algo positivo y llegar a convertirse en entrenadora de vida, porque sabemos que hay muy poca gente que obtiene un certificado como Coach de Vida. Adelante, Gabriela. Claro que sí, Alex. Me encantaba de compartir parte de mi experiencia de vida y precisamente hace tres años que iba yo a, estaba en una cambio de vida y dije, estaba sobreviviendo, no estaba viviendo y me di cuenta, ¿verdad? El estilo de vida que en el que yo estaba, primero que nada, me concienticé y me di cuenta de que estaba enojada con el mundo, pero porque traía cosas arrastrando del pasado, en eso, pues llega una herramienta poderosa de mi vida que viene siendo el coaching en donde me doy cuenta que necesito hacerme responsable de mis actos, hacerme responsable de mi vida y dejar de estar culpando a las demás personas por lo que me pasaba. Cuando me doy cuenta y me hago responsable de que muchas de las cosas que pasaron, yo también era responsable de ellas, entonces es cuando vino esa evolución a mi vida, es cuando vino esa transformación y dije, bueno, pues hay que hacer algo diferente porque no quiero seguir viviendo así y aparte que también pues tengo cuatro niñas como, también como Dana, tengo hijos, ¿verdad? Como tú, Alex, como el señor Armando, como Lenny y creo que ellos son pauta a seguir para, quiero seguir en donde estoy, estancada, haciéndome la víctima o quiero ser una persona responsable y dejando algo diferente para con mis hijos. Entonces, eso me ayudó mucho y es una de las cosas que me encanta del coaching. Una de las palabras que me encanta es, me conozco para conocerte. Cuando yo me hago responsable y cuando empiezo a hacer una introspección en mi vida y me doy cuenta de que dónde estoy parada y hacia dónde quiero ir, es como yo puedo apoyar a otras personas y cuando yo estoy poniendo en práctica las herramientas que estoy obteniendo para conmigo y me doy cuenta de que haciendo un plan y haciendo una visualización y haciendo cosas, ¿verdad? Que me ha añadido todas estas conocimientos que he tenido en estos últimos años y estos últimos meses, entonces me doy cuenta que yo también puedo arrastrar con el ejemplo y decir que sí se pueden hacer cosas diferentes, pero primero que nada necesita haber una decisión de cambio, segundo, reconocer y dejar de ser víctima y hacerme responsable. Esa es una parte para mí fundamental para poder hacer un cambio en tu vida y poder tener una evolución emocional como nos comenta el señor Armando Bernal y para mí ha sido algo impactante y me ha encantado, estoy enamorada, me apasiono y bueno, estoy, como dices tú, ahorita todavía añadiendo conocimiento a mi vida, no sé mucho, más sin embargo, la experiencia y lo que he logrado sobrellevar y sobrevivir, entonces creo que es como puedo yo apoyar a otras personas en lo que viene siendo el coaching. Gracias, y claro está, para ayudar a otros tenemos que ayudarnos primero a nosotros mismos y en este momento de incertidumbre muchas personas están padeciendo justamente porque no conocen cómo funciona la psique o la mente, por eso es importante autoeducarnos, lo hemos compartido en otros programas y parecemos máquinas, pero es importante, amigos y amigas, este es el momento muy, muy esencial en nuestras vidas para que nos autoeduquemos, para que aprovechemos ese tiempo que estamos en casa no solamente para compartir con la familia, sino para leer libros, estudiar libros que nos ayuden a desarrollar el poder de nuestra mente, aprovechando todo y cambiando la perspectiva que tenemos de la vida. Estaba hablando anoche con un par de personas y me decían señor Alejandro, es que no tengo dinero para pagar mi renta, es que no tengo dinero para esto porque no estoy trabajando, le digo claro, todo eso se entiende en este momento y ahora que sabemos que vienen unas semanas más de espera que tenemos que ver qué es lo que el presidente dice, pero sin embargo mientras eso que ya lo mencionamos en el primer programa, muchos lo consideran una crisis, otras personas lo estamos mirando como una oportunidad para emerger, para autoeducarnos, para crear cosas nuevas, para buscar alternativas, para producir activos que traigan dinero a nuestros hogares para entonces fortalecer nuestras economías porque claro está amigos, mientras unos se están quejando que no tienen dinero, no tienen trabajo, otros se están laborando porque hay personas que están trabajando en este momento y están trayendo el pan de cada día a sus hogares, si los hay y nosotros tenemos mucha gente que sigue elaborando, en especial las compañías o las personas que trabajan en compañías de tecnología o que proveen víveres en las farmacéuticas, etcétera, pero hay personas que no tienen empleo, entonces amigos próximamente vamos a hacer una transmisión donde hablemos de cómo crear activos y eso se los voy a dejar de tarea por el momento es importante autoeducarnos, entonces antes de entrar en la evolución emocional vamos a pedir a nuestra psicóloga solo para las personas que se están conectando y que sabemos que este es un tema muy amplio hablar de la mente y de la evolución, Lenny, por favor definanos con exactitud qué es una emoción y cuántas emociones existen en el mundo antes de entrar en la evolución emocional, por favor. Sí, es importante el concepto de la emoción porque el concepto de la emoción que ya estábamos viendo está en paralelo con el pensamiento y con los sentimientos es el eje fundamental de la teoría de la evolución emocional precisamente de lo que está planteando Armando aquí, también le doy un gran saludo igual que a Gaby que no la habíamos saludado antes. En este concepto, en esta teoría de la evolución emocional, la emoción es el eje central y llevamos muchas historias tratando de entender las emociones, aunque el área de la psicología como ciencia investigadora es relativamente joven desde solamente mediados del siglo XIX y a partir de Freud, sin embargo, desde toda la historia de la humanidad se ha tratado de comprender qué es una emoción y por qué tiene tanta influencia en el ser humano. La emoción, como decíamos, es bioquímica involuntaria, ninguno de nosotros se sienta a decir, bueno, hoy, ahorita, me quiero sentir triste o no sé, alce la mano el que sí busca o me voy a sentir mal o hoy me voy a sentir alegre. Puedo decidir sentirme feliz, ser feliz, eso es diferente porque la felicidad no es una emoción, es una energía. Puedo experimentar la gratitud, es decir, siento la gratitud hoy, me conecto con la gratitud porque no es una emoción, es una energía y ahí el amor no es una emoción, es una energía poderosa, la más poderosa. Entonces, yo decido vivir en gratitud, en amor, en felicidad, más no yo decido vivir en X o Y emoción, es involuntaria y aparece siempre para llamarnos la atención sobre algo que está viviéndose en este preciso momento. La emoción no está en el pasado ni está en el futuro, está en el presente. Entonces, la experimentamos como experimentamos el respirar aquí y ahora. la emoción es bioquímica, es neurola, tiene que ver con nuestra neurología, con todo nuestro aparato psíquico que la está disparando todo el tiempo. Entonces, imaginémonos una línea, una lineacita y en un extremo están las emociones que llamamos, mal llamamos negativas y en el otro las que mal llamamos positivas. Lo real en este momento es llamarlas, lo mejor es llamarlas de baja vibración o de alta vibración. esas emociones pensemos que se colocan sobre un eje central y por lo tanto están siempre moviéndose en equilibrio. Como los gatos arriba decimos en Colombia pero en otros países lo sube y baja de los parques infantiles uno se sube en un lado el otro en otro lado y estamos sube y baja. Las emociones son un sube y baja permanente. Las sentimos todos todo el tiempo. ¿Qué sucede? Que en un mismo momento frente a una misma circunstancia yo puedo sentir una emoción de alta vibración y paralelo una de baja vibración y decimos pero no sé qué me pasa estoy sintiendo esto o aquello. ¿Qué sucede? Que en ese movimiento muchas personas se quedan así como unos arriba y otros abajo me quedo con las emociones de baja vibración abajo y como imagínense en el juego de niños me gusta siempre colocarlo porque ustedes se acuerdan que a veces a uno le gustaba quedarse abajo para que el que se quedara arriba empezara a gritar ¡Ah, bájame, bájame! ¿Qué sucede? anclamos esas emociones de baja vibración y empezamos a vivir en ellas de manera permanente las dejamos que se aniden en nuestro cerebro hagan nido como un pajarito nido en nuestro cerebro pero ¿Qué sucede con precisamente con la psicología con la psicoterapia incluso con el coaching del ser que ahora tenemos y es trabajar para que podamos permitir que las emociones empiecen otra vez a mantenerse en equilibrio sube y baja normal sin irnos tan sin irnos tan sino en equilibrio por eso cuando hacemos psicoterapia terapia cuando trabajamos estos temas en talleres en seminarios lo que buscamos es que la persona como decía Armando conecte con su emoción y aprenda a equilibrarla y aprenda a identificarla para saber cuál es el mensaje que nos trae porque las emociones tienen inteligencia propia y traen su propio mensaje cada momento y la emoción tristeza que yo pude sentir ayer a lo mejor hoy me trae un mensaje distinto al que me trajo ayer en este momento como tú lo dices de crisis mundial lo puse en el post donde estaba anunciando en mis redes el programa dije depende del nivel emocional de cada uno de nosotros para confirmar lo que tú has dicho Alejandro que podamos gestionar la situación a nivel individual la situación general que está pasando entonces por eso es tan importante el tema en este momento porque la invitación es a todos a que cada uno por lo menos piense en qué nivel emocional está vibrando y cuáles son no tiene que saber tanto de estos temas sino poder decir en cuáles emociones de baja vibración están manejándome y cómo yo hacerse la pregunta cómo yo puedo tener algunas herramientas para en lugar de dejar que me manejen yo las pueda manejar y esa herramienta es precisamente la inteligencia emocional de la que hace también referencia Arval muy bien Lenny muchísimas gracias y ahora sí vamos a entrar en tema de lo que es la evolución emocional vamos a analizar aquí en el libro de piensa y hágase rico son seis emociones básicas que el doctor Napoleon Hill nos comparte las positivas las primordiales que vienen a la pregunta que le planteé Lenny son el deseo la fe el amor el sexo el entusiasmo el noviazgo y la esperanza las positivas más poderosas y las negativas son el temor los celos el odio la venganza la codicia la superstición y la cólera el doctor Hill nos dice que no puede haber emociones negativas en nuestra mente ninguna o son positivas o son negativas por eso es importante trabajar lo que es la autosugestión y entrando al tema del señor Armando Bernal ya nos explicó que es la evolución emocional aquí en su libro de evolución emocional que recientemente publicó y obviamente nos habló acerca de los temas que él toca en la presentación de su libro en California él tiene muchos temas interesantes entre ellos el poder de querer vivir la oportunidad de soñar el salto cuántico la oportunidad de evolucionar convirtiendo todo en positivo suerte es igual la oportunidad más preparación control de emociones todo está dentro de nosotros y evolución emocional Armando en términos más amplios qué es la evolución emocional en qué consiste y cómo nosotros la podemos desarrollar y cómo podemos ayudar a otros a que la desarrollen esas cuatro preguntas cómo las podemos contestar para nuestro amado público bueno en qué consiste como dice la definición consiste en hacer conciencia identificar y hacer conciencia de realmente la situación que me está ocurriendo en el momento en qué me puede ayudar para así evolucionar emocionalmente no ir hacia abajo sino hacia arriba todo podemos verlo desde un ángulo desde un ángulo positivo todo es todo todas las situaciones están hechas en algo positivo todas así veamos lo más negativo posible y hay películas como la de la guerra de las galaxias y todo eso si vamos al inicio de la guerra de las galaxias el hombre malo ese de negro tenía un propósito positivo si vamos a la película esa de no me acuerdo cómo se llama por favor pónganmela ahí que se va juntando todas las piedras ese extraordinario ser que iba quitando uno se la quitó del cerebro a uno no sé qué si se fijan en un principio todo era algo positivo si basamos o nos enfocamos desde ese punto porque muchas de las veces decimos sabes que esta persona está mal pero eso es desde nuestra percepción desde nuestro ángulo realmente no sabemos cuál es la situación en la cual lo hace a él desarrollarse o enfocarse o ser de esa manera entonces evolución emocional tan simple como eso es identificar y hacer conciencia hacer conciencia de realmente como dijo la tremenda psicóloga y la verdad gracias gracias por sus palabras puta lapicera y libreta todo lo que da realmente es algo hermoso y exactamente es así a qué nivel vibramos vibramos bajo y vamos arriba y eso tiene mucho que ver con lo que decíamos el otro día todos somos estamos conectados y vinimos de la misma fuente entonces si vibramos a un nivel nuestra emoción es muy baja vamos a vibrar como decía vamos a vibrar donde las personas son maltratadas donde las personas pues son ultrajadas o cualquier cosa si nosotros subimos de vibración entonces vamos a empezar a vibrar con seres que están a otro nivel que son empresarios que son emprendedores que todo lo ven en positivo y uno dice wow esta persona antes ni me hablaba cuál es el motivo de que ahora me habla porque porque estás vibrando a ese nivel tu léxico tu forma de hablar tu forma de pensar tu forma de desarrollarte tu forma de del día a día hace que te vayas conectando con personas y eso lo vemos cuando éramos niños y o ahora los que somos padres cuando vamos al colegio nuestro niño se acerca el nuevecito se acerca con los niños que están vibrando a su nivel los desmadrosos con los desmadrosos los inteligentes con los inteligentes y nadie le dice nada si no es el nivel de vibración que ellos están vibrando en ese en ese en ese tiempo es por eso que les digo yo también a mi cochic mucho cuidado con lo que les dices a tus hijos mucho cuidado a la hora de que se baja del carro que lo dejas en la escuela este sabes que no te comites el cereal vas a estar castigado en la tarde a decirle sabes que te ves hermosa te ves hermoso realmente hoy va a ser el mejor día va a salir la mesa te va a caer bien entra entra a la escuela con una vibración alta y todo el día va a ser alto eso lo podemos ver en estos hijos y también lo podemos ver en el día a día entonces así de simple mi Alejandro es concientizar e identificar a qué nivel vibratorio estamos funcionando y qué provecho podemos sacar desde cambiar el ángulo la percepción realmente todo este está hecho para bien para bien de algo o de alguien entonces si ya nos salimos desde ese enfoque y lo vemos desde otro ángulo vamos a ver cómo cómo todo es para más y mejor y todo es un maestro de aprendizaje como lo digo en evolución emocional no sé si te contesté todas las preguntas Alejandro bueno Armando me gusta lo que acabas de compartir pero ahora me gustaría que nuestras invitadas ya que yo sé que también están interesadas en hacerte unas preguntas respecto a la evolución emocional que ellas mismas porque obviamente cada quien lo preconcibe de una manera diferente en su psique me gustaría empezar por Dana cómo Dana ahora que nos acaba de ampliar el panorama de evolución emocional pero yo sé que tú has leído el libro de él y te quedaron algunas incógnitas ahora cómo tú le puedes preguntar al creador de este concepto de una manera más amplia que él te amplíe esas incógnitas que tú tienes con las respuestas que tú estás buscando porque yo sé que me lo dijiste adelante Dana buenas noches Armando Alejandro y a todos una vez más sí desde que cuál es el momento en que tú defines evolución emocional porque yo he leído tu libro pero obviamente todos tenemos una opinión diferente porque para mí lo llamaría quizás transformación desde mi punto de vista y desde mi experiencia de vida que he tenido pero en qué punto tú llamas a esto evolución emocional de dónde nace esa palabra ok gracias Dana te soy bien honesto perspectiva propia yo no creo yo Armando Bernal no con esto digo tú no creas yo no creo en el cambio ni en la transformación porque cuando yo Armando Bernal concibo que si quiero cambiar es porque no me acepto a mí mismo me debe entender si quiero cambiar es porque no me acepto a mí mismo entonces es cuando viene esa situación de que sabes que quiero cambiar mi esposa por la del vecino o quiero cambiar mi cuerpo por el cuerpo del vecino etcétera entonces ya desde ahí para mi punto de vista cuando quiero cambiar es que no me acepto a mí mismo evolución entiendo que yo Armando Bernal fui creado a imagen y semejanza de Dios y que soy hijo del rey del dueño del oro y la plata entonces no quiero cambiar quiero evolucionar así como la oruga evoluciona en una hermosa mariposa evoluciona porque realmente no cambia él sigue siendo el mismo ser simplemente evoluciona en una hermosa mariposa es por eso de ahí inició evolución porque me acepto me amo y de verdad adoro y le doy gracias al universo de que me dio la posibilidad desde muy chico aprender de a que eso es lo que había venido que no vine a nacer para morir sino vine a nacer para dejar un legado y dejar pues un legado realmente entonces el concepto yo Armando Bernal no acepto mucho transformación y cambio evolución sí porque sé que soy un ser divino y que vine a aprender a este plano terrenal sí contesté tu pregunta Dana claro lo que yo entiendo es que y lo relaciono con una pregunta muy personal que yo tengo es de que no es no es como se dice no eres no es quién eres o de dónde eres o sea quién es en este caso quién es Armando Bernal ya sabemos quién es Armando Bernal pero en sí su ser quién es y ahora entiendo cuando tú me dices que tú naciste por una razón y esa es la razón por la cual tú pusiste evolución emocional me quedó clarísimo porque no cambiamos físicamente sino que evolucionamos mentalmente pues muchísimas gracias Armando por clarificarme todo esto ahora ya tengo un conocimiento más amplio de todo lo que tú llamas evolución emocional y no sé no sé esa es la palabra evolución y emocional como le dije a la señora Alejandro es concientizar y identificar esta situación eso es hermosísimo cuando tú eres cuando yo Armando voy a hablar presencia cuando yo soy consciente de que la situación que se me está presentando ya sea que estoy viendo Dios no quiera volver a ver un noticiero en que alguien está maltratando a alguien o ver un video en YouTube que están golpeando a un animal indefenso entonces ahí yo soy consciente e identifico que esa situación me baja de nivel vibracional y pum lo quito ay sana sana culito de rana y me pongo a trabajar ya sea empiezo a leer un libro de superación personal y si no por lo menos veo un chiste de la India yuridia o de algo que me vuelva la vibración en la cual yo Armando Bernal soy consciente y quiero estar evolucionando emocionalmente entonces cuando viene un noticiero o algo negativo po 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 sana sal 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 anular anular y luego porque ya soy consciente e identifico lo que me baja de nivel vibracional por eso es evolución emocional gracias Armando gracias Dana y bueno cabe mencionar que Armando está certificado como consultor de la felicidad certificado en mentes maestras certificado en coach de transformación personal coach ejecutivo y equipo de trabajo certificado también como coach facilitador de las 13 virtudes de la felicidad estuvo también en un taller de neuromarketing y facilitador de las 24 fortalezas de la felicidad aquí en Estados Unidos muy interesante la trayectoria de Armando pero ahora vamos a dejar que nuestra entrenadora de vida Erika Gabriela Rivera también le haga algunos cuestionamientos adelante Erika claro que sí bueno a mí me gustaría preguntarle al señor Armando Bernal qué fue lo que detonó la evolución en su vida es una pregunta y hace cuánto tiempo hermosísima pregunta gracias Gabi y realmente los recuerdos me motiva identificar a mi temprana edad y gracias al universo a tener ese salto cuántico a la edad de 7 años más o menos cuando no me aceptaba y es por eso que ahí entendí el no aceptarse el querer cambiar mi descendencia de dónde vendía yo entender que el ser más amado que es el ser pues tu madre te había abandonado te había tirado de alguna manera todo eso sentía un tremendo rencor trauma frustración coraje todo vibración negativa y gracias a Dios tuve ese salto cuántico que fue ahora sí que días o meses por un lado entender eso por otro lado como digo en mi libro pues bueno gracias a Dios nací con estigmatismo y miopía entonces como digo en el libro y así era era unos lentes así de gruesos de culo de botella de 7-Up entonces imagínate saber que de alguna manera fui abandonado por el ser que me tenía que creer más y luego el día a día tener esos culos de botella lo que hoy le llaman bullying pues en aquel entonces no era bullying sino que o sea o el que más fuerza y a los golpes y órale cabrón y a mí no me digas esto entonces todo eso me llevó gracias a Dios a los 7 años evolucionar emocionalmente y desde entonces fue un una evolución hermosísima cuando empecé a comprender y ha sido este libro yo creo ha sido una etapa desde mi nacimiento y entender poco a poco la sabiduría de mi madre al saber que yo tenía ese rencor esa frustración y que que veía sangre yo y más me me enojaba era por la misma ah quiero morir así no sé si me voy a entender es más tengo aquí una cicatriz no se alcanzan a ver de que me golpearon me descalabraron y no yo estaba mordida hasta ahí al pobre chavo ese que que me descalabró y entonces mi mamá gracias a su humildad y su sencillez digo sabes que este canijo yo no puedo y de verdad una mujer de pueblo tener esa capacidad mental de decir sabes que llevémoslo a un psicólogo la verdad le agradezco y Dios la bendice donde esté ahorita en el grullo Jalisco porque supo hasta dónde que eso es muy importante a veces tener humildad yo como padre de saber hasta dónde yo puedo realmente apoyar a mis hijos y cuando no buscar de alguna manera alguien experto en este caso un psicólogo el psicólogo vio que mi situación era un poquito delicadona me llevó a un psiquiatra y todos varios de los de los talleres que están en mi libro y del que yo llevo con mi cochiz muchos fueron sacados de la psicología y eso me ha llevado a otro nivel entonces de alguna manera es cómo el universo me fue preparando para lo que hoy a hoy amo que es la evolución emocional ver que yo sé Gabriela que tú también estás por ahí porque ver la transformación cuando le das en el click a la persona y cómo cambia su semblante cómo cambia sus ojos cómo cambia su vibra y su energía wow realmente eso es algo a otro nivel no sé si no sé si te cantinflé o te contesté Gabriela la verdad porque me emociono igual que tú claro que sí no no es hermoso creo que eso es parte de la evolución ¿no? darnos cuenta reconocer desde dónde venimos o qué venimos arrastrando es hermoso y me encanta cómo implica usted lo que es el ser hacer para poder tener que son parte de las herramientas que tenemos como en coaching entonces gracias gracias Gabri gracias Armando y bueno antes de seguir con la pregunta de nuestra psicóloga o las preguntas me gustaría comentarles que Lenice Pito Bonilla ella es analista de psicología y política social terapeuta conferencista internacional consultora escritora y directora de creation human development y con estudios en psicología ciencias políticas y modelos alternativos ella ha creado y desarrollado y ejecutado su propio enfoque de intervención integral transpersonal y humanista con más de 25 años de experiencia profesional ha apoyado a miles de personas para que transformen sus vidas en Colombia Estados Unidos España y América Latina dirige conferencias talleres seminarios grupos de apoyo y autoayuda a nivel presencial u online contribuye en el empoderamiento y desarrollo del potencial de individuos grupos y organizaciones y comunidades y también aquí tenemos algo muy interesante ella es la autora del libro entre tus manos un encuentro amoroso con tu alma después de la pregunta que le va a hacer al señor Armando me gustaría también que nos hable acerca de este libro adelante Leni gracias gracias por esa presentación este libro lo tenemos y está al lado de este otro Reingeniería Mental 2 bueno entre tus manos un encuentro amoroso con tu alma es precisamente todo que ver con la posibilidad de reencontrarnos con nuestra amorosa así que de verla desde otro ángulo en un lenguaje muy sencillo y de alguna manera siento que he inspirado porque cada vez que yo tomo algún algún texto de este libro a veces me pregunto o no sé por qué cómo lo escribí sobre todo la forma como está escrita la propuesta es más que el libro es todo momento toda una propuesta en la que llevo 10 años trabajando y es toma entre tus manos la responsabilidad de tu vida mental emocional psicológica la dimensión psicológica de nuestro ser tu alma y responsabilízate de ella no la dejes a la deriva no la dejes en manos de otro no la dejes por ahí volteando como decía Gaby sobreviviendo tenemos el desafío como seres humanos de utilizar todo ese paquete mental que nos han dado con el que hemos venido dotados donde están por supuesto las emociones y esa pregunta de Alejandro que aquí también está referido hay un capítulo completo sobre el sube y baja de las emociones y las emociones si se puede identificar generalmente varias teorías las han identificado como 6 positivas o de alta vibración 6 negativas o de baja vibración sin embargo se ramifica y aparecen casi 500 emociones ya están más o menos identificadas 500 diferentes emociones que maravilla eso significa entonces que nuestro potencial psíquico es muy poderoso si tiene 500 emociones y 65 mil pensamientos por día a donde nos puede llevar esa es la pregunta entonces en nuestras manos está la responsabilidad de asumir la respuesta como el coaching también yo trabajo muchísimo con base en preguntas más que en dar respuestas porque el ser humano desde mi visión humanista tiene todo dentro todas sus respuestas están adentro y las mejores las mejores respuestas son las que cada uno se da a sí mismo de manera que de eso se trata el libro en el que también hacemos un caminar por desde la percepción lo habló Armando cada uno percibe a su manera es subjetiva es maravillosa la percepción anota por favor Alejandro otro tema para el programa porque es muy importante hacernos conscientes de cómo percibimos hasta el propósito de vida todo lo cubre el libro ahí quiero hacer un poco de énfasis como para cerrar esa pregunta o este tema y es que nuestro cerebro este maravilloso cerebro yo los invito a que vayan a ver algunos videos sobre el cerebro para que lo conecten y vean lo hermoso que es es hermosísimo y hay muchos videos donde lo muestran abierto que hay dentro del cerebro entonces tenemos la parte de atrás la parte media la parte de adelante y la pregunta que cada uno de nosotros se debe hacer debe investigar como dice Alejandro debe aprender más debe inquietarse un poquito por estos temas que nunca uno termina de aprender siempre que yo voy a estudiar algo encuentro cosas nuevas entonces si yo en qué nivel yo estoy en mi cerebro yo en mi cerebro si estoy dejándome llevar por emociones que están acá atrás primarias que utilizaron nuestros antepasados para sobrevivir en un mundo inhóspito pero que ya no son necesarias ahora si estoy respondiendo con la amíndala únicamente y esas respuestas son simplemente acción reacción me llega algo exploto o si estoy utilizando ya porque es tiempo porque es el momento porque es el llamado de Dios del planeta del universo de los seres superiores a que utilicemos esta parte que va del centro hacia afuera de nuestro cerebro el el glóbulo frontal esta parte superior nuestra glándula pineal de la ensoñación la que nos permite atraer todo nuestra glándula pituitaria que es la maestra y si estamos en ese nivel quiere decir que estamos respondiendo como dice muy bien Armando con conciencia es decir que percibimos nos damos la oportunidad de procesar lo percibido de pensar de utilizar de entre esos setenta y cinco mil pensamientos dos o tres pero que sean poderosos para pensar sobre eso que estamos percibiendo sobre eso que estamos sintiendo y por lo tanto responder hoy aquí ahora bajo la circunstancia que estamos todos como humanidad en el mismo barco se nos está poniendo el reto de que nos ocupemos de una buena vez y por todas y por fin de este tema de eso se trata Alejandra gracias Lenny bueno pero me gustaría que le haga una pregunta al señor Armando Bernal referente referente a lo que es la evolución emocional si es que tuviera usted algunas bueno el libro es apasionante espero tenerlo pronto espero leerlo pronto pero de todo lo que lo que acaba de decir hay algo que me me parece muy importante y que lo dijimos antes de que llegara Armando y fue como desde que somos concebidos nosotros empezamos el proceso emocional y de pensamiento y creemos que los niños no lo tienen y por eso es que cometemos tantos errores con los chiquitos especialmente menores de 7 años porque supuestamente ni oyen ni ven ni piensan ni sienten y resulta que creemos que es a partir de los 7 años pero tú tuviste la experiencia precisamente a los 7 años entonces me encantaría que como que profundizáramos un poquito sobre qué es lo que puede pasar con un chiquito que ahora para ti fue a los 7 pero que ahora incluso es antes de los 7 porque ellos vienen con unos chicks y además están conectados con la tecnología que les permite ir más avanzado y además sabemos que es una generación más avanzada entonces ¿cómo podemos hacer y cómo podemos hacer los padres los maestros los educadores en ese momento entre los 3 y 7 años? ¡Wow! Una extraordinaria pregunta y más viniendo de tan extraordinarios seres realmente han sido preguntas hermosísimas la de la Nara la de Gaby y la de ahorita de usted ok yo Armando Bernal mi percepción es la manera más correcta que ahorita usted lo dijo la manera más correcta de entender a este chiquito de 2 3 4 5 6 años la mejor manera y así lo he hecho yo con mis hijas es preguntarles preguntarles porque muchas veces la percepción de ellos a su temprana edad y como le dijo usted basada tanto en la tecnología en el teléfono yo yo le tengo miedo a este aparato le soy bien honesto y le pucho ahí como ahorita yo no sabía cómo prender la cámara entonces si yo como adulto que me la sé de todas todas y bien perronchichimo de repente quiero concientizar sobre algo a mi niña que ya nació con el chip de la tecnología y quiero decirle sabes que eso no es por ahí pues me va a decir este es un endejo para no ponerla y entonces la mejor manera que yo visualizo es preguntarle qué te hace sentir al ver esas imágenes cuál es el motivo de que estás viendo este programa oye esta este programa o veo que ahorita el tic tac que no sé qué es que son como videitos entonces yo me cómo le puedo decir voy a ver qué está haciendo mi hija para que ella me me dé me me dé enseñanza qué es lo que pasa que después de la respuesta de calidad que yo le doy a mi hijo que le doy a mi hija en este caso después de la respuesta de calidad perdón después de la pregunta de calidad tengo una respuesta de calidad en la cual yo puedo seguir indagando sobre las sensaciones los sentimientos las percepciones y la realidad que a esa temprana edad está influyendo la tecnología o en este caso las redes sociales entonces qué es lo que hago yo o qué le sugiero porque realmente no soy mentor ni tutor pero yo le sugiero que le pregunten que nos bajemos al nivel de ellos y de la respuesta que tenemos de ellos de ahí vamos a tener una respuesta de calidad para la siguiente pregunta hacerlos no no ellos parte de nuestro mundo sino nosotros parte de su mundo y yo creo que es la mejor manera de entender al niño o en este caso niño chiquito no se me dio a entender muy bien Lenín perfecta la propuesta porque precisamente si nosotros a hoy día nos nos tomamos un poco de tiempo para ocuparnos de ver en qué nivel emocional estamos en esa evolución consciente pues segundo lugar está ocuparnos de los niños los hijos los nietos los sobrinos los alumnos los vecinitos quien sea no importa el niño con el que cada día o de vez en cuando tenemos contacto porque nos damos cuenta que ellos tú dijiste una palabra mágica son maestros entonces son maestros pero también necesitan orientación y van a chupar la información a partir de la experiencia que ven en la relación con nosotros entonces es muy grande la responsabilidad en este momento por ejemplo en las circunstancias que estamos viviendo Alejandro discúlpame un segundito me tomo un segundo de tiempo para hacer referencia a eso las circunstancias que estamos viviendo es la mejor oportunidad porque además estamos con tiempo para compartir con los niños de conectarlos con sus emociones con sus pensamientos que aprendan a elaborarlos que aprendan a gestionarlos de una manera correcta a expresarlos y a comprender desde ahí qué es lo que está paseando en la humanidad para que ellos tengan una visión distinta les podamos dar herramientas de la antigüedad de los que somos del siglo pasado de esas herramientas que nos dejaron nuestros padres y abuelos porque ellos se van a enfrentar sabemos sabemos que vienen tiempos quizá más complejos y ellos tienen que tener otro tipo de herramientas para enfrentarse a ellos especialmente desde la parte de la evolución emocional muchísimas gracias Lenin y bueno antes de proseguir quiero invitarles a todas las personas que nos están mirando y escribiendo que nos sigan en nuestro canal en YouTube denle like donde está la campanita y recuerden que tenemos un itinerario para esta semana me gustaría comentarles por adelantado ya que nuestro técnico nos está dando unos minutitos más para decirles que el día de mañana vamos a estar transmitiendo en este mismo medio el tema de lo que es la resiliencia nuestra invitada de donde es desde Texas Guadalupe Miranda va a estar con nosotros ella es coautora del libro Imparables el día miércoles vamos a estar transmitiendo también y el tema que vamos a tener para que se suscriban al canal y lo sigan a cada uno de nuestros autores e invitados va a ser renovación nuestra invitada va a ser la señora Susana Mancinas que está publicando recientemente un libro el día jueves vamos a estar tocando otro tema muy interesante y creo que es uno de los más profundos que vamos a tocar además del día viernes técnicas terapéuticas de la oración el día jueves nuestra invitada la señora Carmen Meléndez desde Costa Rica va a estar compartiendo con nosotros y el día viernes entramos ya en lo que es el despertar de conciencia así que anótenlo amigos el día viernes despertar de conciencia con nuestra invitada especial Ana Meléndez a través de este mismo medio por favor sigan a Lenny Zeta Pito Bonilla en las redes sociales también al señor Armando Bernal a Dana Morales y a Erika Gabriela Rivera entonces antes de seguir me gustaría ahora que el señor Armando Bernal si tiene alguna pregunta para nuestra psicóloga se la haga después Dana Morales y entonces Erika Gabriela Rivera ahora vamos a reinvertir los papeles ahora vamos a hacerle las preguntas vamos a ser más precisos por el tiempo y entonces comenzamos con el señor Armando Bernal por favor Armando ok antes de continuar antes de continuar tengo otra certificación y la que me ha ayudado muchísimo tanto para educar a mis hijos como para entender y estudiar mi extraordinario idioma como es el español tengo una certificación también lo que es PNL programación neurolingüística si se fijan como digo lo les sugiero cuando dejen al niño en la escuela programenlo programen su cerebrito a que hoy va a ser un día fantástico de que se ve maravillosa muchas de las veces nosotros queremos una respuesta más diferente del hijo como ay gracias o ay gracias papi pero realmente lo que estamos haciendo es en su subconsciente inyectarle esa sabiduría y esa energía positiva para que vibre a otro nivel entonces yo les sugiero o les motivo a que cuidemos mucho nuestro léxico entendámoslo que como dice el señor Alejandro estudiemos cada una de las palabras de las más importantes como ayudar apoyar como cambiar transformar evolucionar o sea realmente que es lo que realmente queremos transmitir porque pues nuestra la palabra es energía y es una cada palabra tiene su energía especial entonces muchas veces si no usamos la palabra correcta o no la entendemos correctamente podemos malversificar lo que realmente queremos transmitir a la persona ya no más era eso esa era más lo que es programación neurolingüística y es hermosísima hermosísima realmente pueden ver videos en youtube y van a ver tremenda cantidad y van a entender qué poderoso es la palabra hasta en la biblia está dicho o sea Dios es verbo verbo fue Dios Dios fue verbo en el inicio entonces es hermoso nuestro idioma ahora perdón la que querías que hiciera yo Alejandro perdón si tienes alguna pregunta para nuestra psicóloga adelante Armando referente a lo que nos acaba de explicar porque ya amplió el tema de la mente cómo funciona cómo está constituida nos explicó qué son los pensamientos las emociones etcétera no no realmente realmente yo no no tengo ninguna pregunta porque realmente me me apoyó me apoyó mucha de lo que yo he analizado y he estado aprendiendo durante la vida me encantó realmente todo lo que dijo todo lo volví a anotar para porque por ahí tengo para para otros para otros libros yo no más es hacer conciencia estamos igual es hacer conciencia y motivar motivarnos a nosotros y a las personas que nos están haciendo el favor de vernos y regalarnos un poco de su tiempo y agradecerles por compartir este video porque realmente no sabemos quién está esperando una palabra de la doctora de nuestra tremenda coach Erika de nuestra tremenda compañera Dana o de usted Alejandro concientizarnos si realmente nuestra vida estamos por accidente o por propósito ¿verdad? no sé si me pueda psicóloga ampliar un poquito ¿estás viviendo desde el accidente o estás viviendo desde el propósito? esa pregunta en 30 segundos para contestar definitivamente la contestaría con una pregunta que o con un análisis que he estado haciendo en estos días ¿estamos siendo necios o estamos siendo conscientes? Necios disconscientes y donde me ubico yo y que cada cual se ubique donde quiera y de verdad que hay que decidir hay que es el tiempo de las decisiones ya no más estoy aquí y estoy allá y ambivalente es el tiempo de elegir con libertad y decidir y sinceramente es tiempo de conectar con el propósito de vida todas las religiones todas las filosofías todos los maestros nos lo han dicho por siglos de los siglos amén y no escuchamos a ver si así un poquito con estas cosas fuertecitas que nos están pasando empezamos a escuchar definitivamente es la misión creo que ya lo trabajaron en algún programa y propósito de vida muchísimas gracias Len y gracias Armando esperemos que haya respondido tu pregunta concretamente ahora vamos a dejar que Dana y Erika por favor nos compartan sus preguntas adelante Dana pues muchísimas gracias Lenny lo que usted ha explicado es muy bueno el conocimiento que tiene es amplio y es de mucha ayuda para nosotros que estamos despertando esa conciencia en cuestión de lo que es el aprendizaje y conocer más allá de nuestro consciente subconsciente o nuestra psique como usted lo llama ¿cuál es desde qué punto usted decide escribir este bello libro que tengo en mis manos? bella gracias por tenerlo ahí entre tus manos desde qué punto yo lo he querido escribir yo lo quise escribir desde creo no sé tal vez fue Armando que dijo que las experiencias que vivimos ¿no? nos nos van construyendo y además de los conocimientos pero definitivamente llegó un momento en mi vida en que se dieron una serie de experiencias especialmente crisis en el área de la salud y ustedes Alejandro sobre todo conoció mucho esta historia en la que prácticamente quedé ciega de mi ojo derecho y he tenido ocho años estoy en un proceso de recuperación y de autosanación y en ese proceso casi ciega se me propone editar y fue cuando empecé a trabajar aquí en los Estados Unidos como editora en un periódico y a que escriba artículos y entonces yo le dije al editor pero yo no estoy en capacidad de escribir nada porque yo ni siquiera puedo abrir el computador y entonces él me dice pero tú sabes escribirme tú sabes mecanografía y yo le dije sí entonces me dijo pues ponte un parche y empieza a escribir cierra los ojos y empieza a escribir y entonces esos artículos que escribí durante creo que un año y medio fueron siento que muy inspirados o que fueron transmitidos yo creo en el Espíritu Santo fueron transmitidos y me dijeron bueno pon en un ladito tus conocimientos y en un ladito lo que te voy a dictar teniendo en cuenta lo que tú estás emocionalmente viviendo en esta etapa de tu vida y se me empezó a dictar y yo como como los libros de suéltate empieza a volar o suéltate y fluye definitivamente eso es lo que hice y ahí es que que nació el libro muchas gracias Leni muchísimas gracias Leni perfecto bueno ahora pasamos entonces con Erika Gabriela Rivera adelante Gaby claro que sí bueno y me encanta porque aquí tengo la revista Leni donde donde estás hermosa con esa sonrisa que que me fascina recuerdo cuando nos conocimos la primera vez en la ciudad de Chicago luego luego conecté contigo y la sonrisa y todo pero estoy viendo verdad que hablamos hablando de tu libro que se llama entre tus manos y luego el subtítulo es un encuentro amoroso con tu alma me gustaría saber cómo relacionas tú el alma con la psicología con la psicología bueno igual Gaby la energía es mutua y aprendiendo de tu propia sonrisa es que la psique es el alma o el alma en la psique la psique para había que ponerla en algún lugar ¿no? porque cada cosa y cada parte de nuestro organismo y las tres dimensiones tienen lugar incluso el espíritu tiene un lugar y la psique andaba por ahí volando entonces se puso en el alma entonces fíjate que la palabra psique es alma al final el significado y yo conecté con eso desde la primera clase de introducción a la psicología cuando la profesora de introducción a la psicología que además era la decana en ese momento de la facultad de psicología en mi universidad nos dijo si ustedes están dispuestos a ser no solo psicólogos porque psicólogos hay muchos cualquiera puede ser psicólogo pero si están dispuestos a ser trabajadores del alma son bienvenidos y les aseguro que van a llegar al fin de esta carrera que no es fácil allá eran cinco años de carrera y yo eso se me quedó grabado para siempre desde ahí yo empecé a decir que yo estudiaba para ser trabajadora del alma y cuando me gradué pues decidí que yo realmente soy una profesional y una trabajadora y una persona que está abierta a a todo lo que tiene que ser y ver con la vibración del alma entonces no se te olvide psique alma ser con la misma cosa gracias gracias por la enseñanza y gracias por la respuesta gracias gracias a las dos a dana también por las preguntas armando amigos y amigas estamos muy felices y agradecidos de estar aquí con ustedes una vez más reitero síganos a través de todas las redes sociales por favor en youtube donde está la campanita denle like síganos para que puedan recibir las notificaciones de las próximas transmisiones el tema de hoy evolución emocional al final de esta transmisión dele play otra vez y escuche todo porque hemos estado hablando de un tema muy a profundidad con nuestra psicóloga Lenny C. Tapito Bonilla que está conectada desde Florida y el señor Armando Bernal que está conectado desde Los Ángeles California y también nuestras invitadas de honor Erika Gabriela Rivera que está conectada desde Denver Colorado y Dana Morales que sabemos que está en Nueva York así que síganos en todas las redes sociales mañana vamos a tener un tema muy interesante acerca de lo que es la resiliencia desde donde nace la resiliencia como dice el doctor Víctor Frank del amor entonces mañana vamos a ver eso y quien va a estar dirigiendo el tema el día de mañana va a ser Dana Morales de la misma manera Erika Gabriela Rivera su tema de renovación el día miércoles y así sucesivamente en los próximos días así que yo creo que ya hemos dado parte de lo que queríamos compartir me gustaría pedirles a cada uno de ustedes porque las personas me están escribiendo y me están diciendo que los temas siempre se alargan y lo que yo siempre les digo es que cómo no se van a alargar si tenemos mucho que dar obviamente yo sé que algunos de ustedes tienen que irse a dormir descansar pero lo que puedan pueden reproducirlo el día que ustedes quieran por eso se queda grabado en YouTube o en Facebook para que ustedes lo puedan mirar cuando tengan tiempo y puedan llevarse toda la información porque por cuestiones de tiempo no podemos limitar nuestra información tampoco la ventaja que nos da YouTube es que podemos transmitir mucho tiempo pero eso solamente nosotros como panelistas lo sabemos así que con mucho respeto les pedimos que cuando tengan una oportunidad se tome la modestia de darle play de seguirnos en todas las redes sociales y donde quiera que ustedes encuentren los nombres de nuestros panelistas ahí van a encontrar estos videos así que les voy a pedir ahora a cada una de las personas que están conectadas que nos compartan un mensaje para la humanidad muy esencial y necesario para estos momentos que estamos viviendo que ya nuestra psicóloga nos los explicó dependiendo de la percepción que tenemos así que les voy a pedir que sea un mensaje corto o largo pero que sea un mensaje que todas las personas que nos están mirando y nos están escuchando digan en serio no lo pensaba así pero es muy necesario que las cosas ahora empiecen a ser diferentes y le demos un cambio drástico a la situación que estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestro hábitat en nuestra mente o en nuestra alma así que vamos a comenzar ahora sí primeramente con nuestras invitadas e invitados especiales empezamos con Lenny adelante Lenny un minuto gracias Alejandro mañana se va a tocar el tema de resiliencia para mí es un tema apasionante lo amo lo tengo presente todos los días de la vida para mí y para todas las personas que conectan conmigo porque todos tenemos en el interior de nuestra alma de nuestra psique pero también y para aquí aquí puedo ampliar un poquito a Gaby es diferente el espíritu va más allá la parte espiritual por eso tenemos tres dimensiones el alma está en el centro el espíritu entonces yo soy mi 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 enfoque también es transpersonal y es la psicología espiritual entonces lo que yo invito a las personas es a que conectemos con nuestra alma con nuestro poderosísimo cerebro con nuestro amoroso corazón por aquí yo lo tengo para que no se me olvide con nuestro corazón con esa autopista de información poderosa que hay entre el corazón y el cerebro especialmente el hemisferio nuestro derecho para comprender todo el poder interno que tenemos somos seres poderosos somos seres que hoy hablaba en mi programa de radio que se llama creación entre tus manos precisamente de cómo podemos empoderarnos desde adentro Alejandro nos invita a leer Armando nos invita a leer a conectar con cosas en YouTube que hay muchas muy poderosas muy buenas cada uno está invitándonos a hacer algo que nos no inútil sino útil que nos permita reconocernos ahí a nosotros mismos los coaches bien lo saben todo está dentro de nosotros preguntemos lo que es correcto para que las respuestas correctas lleguen todos tenemos el poder de la resiliencia y aquí y ahora la humanidad está llamada a dejarlo salir pero con una fuerza que tal vez nunca se había visto y por lo tanto va a haber un antes y un después del 2020 de este año poderoso Alejandro lo dijo al comienzo hagamos de esta crisis una oportunidad la que cada uno allá en el fondo de su sed sabe que tiene quizá no sabemos sea la última vez que nos den oportunidades y esta está maravillosa porque además nos vieron nos sacaron de las calles de las rutinas de las agendas de la vida social del corre corre del vaya del venga y nos metieron a nuestra casa solitos con nosotros mismos con los seres más cercanos pero en conexión con el mundo a través de todas estas redes gracias Alejandro gracias al equipo en México al equipo que constituye este programa maravilloso de regenería mental quiero mucho porque definitivamente abrir estos micrófonos y estas ventanas al mundo es la oportunidad que tenemos para ser en primer lugar mejores nosotros mismos y contribuir para que cada uno sea dentro de un tiempo mejor mejor y mejor como bien dice Alejandro persona muchas gracias Lenny sus palabras son muy inspiradoras y de hecho como usted lo dijo solo para hacer un énfasis como decía Nicole Teresla si lo que quieres es encontrar los secretos del universo piensa en términos de energía frecuencia y vibración si quieres conocer lo que hay fuera de ti busca dentro de ti mismo así que Lenny gracias por todo su apoyo por su experiencia nos acaba de dar una información muy necesaria yo sé que todas las personas que nos están mirando y escuchando están muy agradecidas además de nuestros panelistas y el equipo técnico una vez más les pedimos que nos sigan en todas las redes sociales mañana el miércoles el jueves y el viernes vamos a seguir transmitiendo en vivo y la próxima semana también así que vamos a tener invitados e invitadas de diferentes partes del mundo ahora voy a pasar entonces con nuestra entrenadora de vida desde Denver Colorado Erika Gabriela Rivera claro que sí gracias por el tiempo por compartir gracias a cada uno de los que están aquí y bueno tengo dos pensamientos que es el aprendizaje y el aprendizaje pues va de la mano con la evolución y dice en tiempos de cambio quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe y este pensamiento es por Eric Hofer y con él dice aprendizaje esa experiencia todo lo demás es información por Albert Einstein y bueno me encantaron lo tomé de parte de este libro que se llama Coaching el arte de soplar sobre las brasas que es lo que nosotros como coaches igual como psicólogos y todos los que estamos aportando un granito de arena con información positiva pues somos sopladores de brasas queremos que este mundo esté encendido verdad que esté apasionado que esté con ganas de avanzar con ganas de esto y cada cosa que tenemos verdad en esta vida es para aprender para crear para hacer cosas diferentes y bueno por lo único que me queda decirles ya para terminar es de que es tiempo de confiar es tiempo de que la fe se ponga en práctica y si no hay fe pues hay que aumentarla y pedirla al poder superior y bueno yo los amo los amo a todos espero que todos estén bien y de que cambien ese pensamiento si hay un pensamiento con baja vibración como decimos pues pueda irse para arriba y vibre en amor y en confianza es un honor tenerte aquí no te vayas todavía nos quedan unos minutos gracias también por tus bellas palabras y es algo muy cierto lo que ella acaba de decir es momento de seguir vibrando más en lo que es la frecuencia del amor aceptar la realidad en la cual estamos viviendo a mantenernos en el aquí y el ahora obviamente con las esperanzas en lo que es la fe en lo que es la paz de espíritu que vamos a hallar después de esta tormenta bíblicamente está escrito así que amigos les hago la invitación a que se autoeduquen a que se conecten a estos programas como le decía nuestra psicóloga a ver algunos programas del cerebro de la mente en youtube lo que dijo nuestra coach a trabajar en la parte interna y el señor Armando Bernal yo sé que ustedes lo pueden contactar directamente en las redes sociales y yo sé que él amablemente los va a atender y les va a escribir porque él siempre está atento y al pendiente de todo lo que está pasando sabemos que en este momento también está transmitiendo en facebook live y bueno vamos a pasar con nuestra autora y escritora y conferencista Dana Morales desde Nueva York claro que sí bueno yo les voy a dejar una frase aquí de un gran escritor que me gusta mucho Ogmandino y él comparte hay tres clases de personas las primeras aprenden de sus propias experiencias que son las sabias las segundas aprenden de las experiencias de los demás quienes son las felices las terceras no aprenden ni de su propia experiencia ni la de los demás quienes son las necias con esta frase él y yo les invito a que nunca jamás nos menospreciemos y aprendamos de nuestros propios errores para tener en esto la evolución emocional que el señor Armando Bernal nos comparte en su libro Evolución Emocional así que vibramos en fe todo esto es positivo como ya lo dijeron lo dijo el señor Alejandro nuestra psicóloga y nuestro coach de vida este es momento para reflexionar y conectarnos con nuestra alma con nuestro yo superior así que buenas noches y gracias por todo muchas gracias dana y sabemos que mañana nos tienes un tema muy interesante yo sé que ya están preparados para hablar de la resiliencia muy necesaria en estos momentos ahora antes de pasar con este caballero aquí tengo algo en el libro de evolución emocional que dice mi credo el señor Armando Bernal tiene su credo y con el permiso me voy a disponer a leerlo con ustedes dice me gustaría dejar claro dice el señor Armando Bernal creo absolutamente que si no tengo nada bueno que decir es mejor quedarme callado creo y soy testigo que la gente mediocre habla de gente la gente común habla de cosas la gente emprendedora y exitosa habla de proyectos yo escojo ser emprendedor exitoso o algo más simplemente creo que yo soy dueño de mi mente y doy cabida a lo que me enriquece no a lo que me denigre mi intención y disponibilidad la enfoco en donde tengo influencia no en lo que me gustaría y es por eso que creo que ante situaciones en donde no entiendo lo pregunto es lo mejor pues obtengo respuesta creo que ser hacer y tener es la secuencia y la única manera de disfrutar de la verdadera riqueza en abundancia el ser solo se obtiene al aprender de buena lectura investigando y preguntando puesto que yo solo sé que no sé y eso me pone en una posición privilegiada el hacer el saber cómo hacer las cosas diferentes a la mayoría de la gente voy a estar en donde está la gente diferente si yo hago preguntas persuasivas y productivas obtengo respuestas productivas un error la gente mediocre ve lo que como una derrota sin embargo yo lo veo como un aprendizaje pues cada error me dice cómo no debo de hacerlo además qué quiere decir que estoy buscando además qué quiere decir que estoy buscando la verdadera manera de hacer la diferencia el tener solo tengo lo que he sembrado es la verdadera secuencia aprendiendo cómo se debe de hacer y decretar la abundancia en riqueza la verdadera riqueza está en qué persona me convierto para llegar a la meta propuesta el miedo tomo acción y voy a confrontarlo descubriré qué y por qué me causa miedo descubriré qué y por qué me causa miedo la culpa me pregunto qué es lo que gano al estar en esta posición y si no gano pues salgo las quejas tomo acción y voy a corregirlo en lo que tengo jurisprudencia si no el silencio es la mejor opción la crítica toma acción inmediata sin acción creo que es una pérdida de tiempo creo que la actitud correcta me va a dar la actitud con la cual estaré en la altitud deseada mi fortaleza es la bondad mi herramienta la asertividad mi don la pregunta y mi realidad hoy mejor que ayer la gente mediocre y conformistas buscan en qué distraerse la gente emprendedora y exitosa busca qué aprender la voluntad la intención y la disponibilidad son mi guía así es así será hecho está entonces solamente para que ustedes vean esto está en el libro de evolución emocional del señor Armando Bernal ese es su credo pero ahora dejemos que él nos deje con un mensaje para ya hacer el cierre final adelante señor Armando wow gracias por esa lectura me recuerda a cuando estuve haciendo mi credo porque ese credo tengo ya como cinco años con él y en las épocas de vacas flacas o de situaciones de baja vibración utilizando las palabras que desde hoy adopto de la psicóloga este me recuerda cuál era el concepto que yo quería distraer a ese a ese credo y gracias gracias bueno realmente son varias cosas las que tenía tenía notadas la primera me encantó y voy a tomar las palabras de la psicóloga son tiempos de decisión de decidir ok les exhorto por favor que busquemos la palabra decidir si la palabra de dónde viene si cuáles son sus orígenes y son tiempos van a ver de Dios si entonces nosotros somos creados imagen y semejanza de él entonces nosotros podemos crear la vida que queremos viviéndola desde el accidente o viviéndolas desde el propósito entonces realmente hoy es por eso digo que estamos en una época extraordinaria donde pocas veces en la historia del ser humano han dado esta oportunidad sabiendo y entendiendo que desde que nacimos ha sido una crisis y ha sido una situación primero cuando nacimos la crisis de poder respirar ya cuando respiramos a llorar de ahí la crisis de por donde el pecho de mamá etcétera etcétera entonces a hoy entender que no es crisis sino es un maestro de vida cada situación que nos está pasando y enfocarnos en ella para más para más y mejor ¿verdad? otra cosa que quería hablar sobre el hombre de ser no el hambre el hambre del ser el hambre del ser no se alimenta con el tener es algo bien importante el ser se alimenta de aprender no del tener ¿sabes qué? quiero tener éxito o quiero tener un mejor quiero tener una mejor ser amado o ser reconocido muchas veces buscamos el reconocimiento al traer un Rolex o al traer carro o último modelo en cuanto sacamos el carro pues lo que nos quedamos fue con la deuda y seguimos sin ser reconocidos entonces entender el concepto el hambre del ser no se alimenta con el tener bien bien importante y bueno no sé si tenía una parábola ¿quieres que la diga ahorita o quieres al final Alejandro? ya Armando ya estamos haciendo el cierre si puedes dar la palabra por favor ok bueno antes que eso por favor les sugiero una actitud mentalmente positiva de Napoleon Hill es un libro extraordinario para la situación que nos tocó vivir el privilegio que nos tocó vivir es una es un librazo hermosísimo ahí está para tremenda herramienta para la situación que está pasando el día a día actitud mental positiva de Napoleon Hill y de Clement Stone hermosísimo libro hermosísimo libro que nos va a dar infinidad de herramientas para evolucionar emocionalmente van a ver que es extraordinario cuando nos dan una lectura súper amena y súper amena hermosísima bueno la parábola que traigo el día de hoy es fue algo verídico de unos niños austriacos unos judíos austriacos que les tocó vivir en la segunda guerra mundial dicen que la familia la familia de estas que hoy es psicóloga las agarraron los judíos y separaron a los padres de los hijos entonces la hermanita y el hermanito los pusieron en un vagón y quedaron a esperar otro vagón cuando antes de llegar a este vagón el niño como era un niño se puso a jugar fútbol y se quitó los zapatos se quitó los zapatos y jugó fútbol de repente los soldados a todos los metieron rápido al vagón y que fue lo que pasó cuando la niña vio a su hermanito que traía sin zapatos fueron las mayores ofensas que le dijo a su hijo fueron oye estás viendo el problema que tenemos y ahora tú sin zapatos entendiendo que por el frío que hacía el niño podía quedarse sin pies entendiendo se separaron separaron al niño y a los hermanitos ella platica en su libro platica en su historia que fue lo peor recordar que lo último que le dijo a su hijo a su hermano fueron puras incoherencias y puras ofensas lo que hoy yo les exhorto es que qué les estás diciendo a tus seres queridos con qué motivo les estás diciendo y qué es lo que les estás influyendo puede ser igual que a ella que nunca más los puedas ver entonces a hoy que ya sabemos que evolucionamos emocionalmente es entender identificar qué le estoy diciendo a mi hijo porque puede ser que sea la última vez que lo vea qué le estoy diciendo a mi hermano a mi hermana a mi vecino a la persona que yo amo porque puede ser la última vez que yo lo vea como le pasó a esta tremenda psicóloga austriaca dios los bendice muy buenas noches namasté namasté gracias 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 a ti armando y amigos no se les olvide síganos volvemos síganos en todas las redes sociales en youtube denle like donde está la campanita volvemos mañana en reingeniería mental con el tema de la resiliencia muchas gracias por seguirnos en este programa que se transmite de lunes a viernes a las 10 de la noche hora de la costa este de los estados unidos tenemos una frase aquí de cargustab young para hacer el cierre que dice aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma cargustab young la evolución emocional está en cada uno de nosotros dependiendo qué es o cuál es la disponibilidad que tenemos de seguir evolucionando como seres humanos como seres espirituales que somos viviendo en este esta experiencia en la tierra cuiden a sus familias cuídense a sí mismos aprovechen el tiempo que puedan amigos con sus seres queridos si tienen la oportunidad de abrazarlos de besarlos de orar por ellos inclusive ahí en su casa y por los hermanos que están en la calle y que están pasando muchos momentos Lenny comentaba ayer en las redes sociales estamos de luto mundial hay que orar por todas aquellas personas que se están desprendiendo de sus cuerpos en estos momentos aprovechemos cada momento que tengamos para orar por ellos por nosotros mismos y por toda la humanidad la pachamama o la más de tierra ya está haciendo su labor ahora hagamos la parte nuestra que Dios me los bendiga no me despido y nuestro técnico por favor nos indica para que nos desconectemos en este momento ya nos está esperando y dando la señal chicos que tengan una excelente noche gracias por todo por su tiempo y su profesionalismo nos vemos mañana en este medio que Dios me los bendiga una vez más gracias gracias